A partir de este momento, por FM 92.5 Radio Eco, comienza la mierda en tu radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La Miel en tu radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu radio, edición número 225, transmitiendo en vivo y a través de nuestra querida casa, Radio Eco FM 92.5 por El Mundo, a través de www.econoticias.com.ar. También podés sintonizarnos por la página de La Miel en tu radio, www.lamielenturradio.com.ar. Reiteración o retransmisión los lunes de 13 a 15 horas y también podés escucharnos, digamos, básicamente en la app del celular. La bajás desde la aplicación Android y ahí escuchás toda la programación de Radio Eco FM 92.5. Arrancamos la mañana. Arrancamos la mañana con todo, con energía, con alegría. Como decía mi vieja, me levantaba y gritaba, ¡Arriba los corazones! Bueno, a levantarse, señores, que arranca la miel en tu radio. Y como siempre lo hace de un puñado de noticias que, bueno, que surgieron ayer por la noche y que, bueno, que me parece que son interesantes a la hora de ver la perspectiva internacional y nacional. Rumania, o como le dicen en España, Rumania, así le dicen en España, se consolida como el principal país abastecedor de miel de la industria española en el 2021 con un 25% según la Asociación de Apicultores de Galicia, la COAG. Después de un análisis de los datos de comercio exterior, consideran que la miel de Rumania es, digamos, una de las primeras mieles que abastece a España y, bueno, en distinto orden a las provincias de Valencia, Salamanca, Castellón y Huesca. Así que, bueno, ustedes ya saben que, bueno, en España, sobre todo, se importa mucho a miel porque la producción no alcanza para el consumo local, ¿no? Esto es así. También recordarte que en Solatina, este miércoles 6 de octubre, el doctor Felix Engel de la Universidad de Lausanne, Suiza, comprendiendo los microbiomas desde las abejas y sus simbiontes intestinales, ¿eh? Recordá, el doctor Felix Engel en el ciclo de charlas de Solatina, ¿eh? Va a estar seguramente hablando, va a estar hablando este miércoles 6 de octubre. También decirte que en lo que es Uruguay se exportó mucha menos miel, pero a precios superiores, ¿eh? Una relativa noticia buena porque, en realidad, como ya todos saben, una mala cosecha o poca cantidad de miel no es algo muy bueno para la apicultura uruguaya. También comentarles que está el estudio de riesgos asociados a la disminución de polinizadores en diferentes partes del mundo. Esto es un trabajo que ha hecho, entre otros, de Argentina ha participado Lucas Garibaldi y también Leonardo Galetto y Marcelo Aysen, ¿eh? Es un trabajo publicado por la Bien de Tu Radio. También todo lo que fue la jornada apícola de la unidad demostrativa, esto ya en Argentina, en Jujuy, en San Pedro, Jujuy, ¿eh? Ya fue una jornada bastante interesante con productores presencial, jornada de capacitación apícola. También todo lo que tiene que ver con el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, vamos a estar hablando con Gerardo Genari sobre la temática. También lo que empezó ayer y va a durar todo el fin de semana, que es en Santa Fe, ni más ni menos, las cabañas apícolas santafesinas en la muestra anual de la rural de Rafaela. Capacitaciones, distintas cabañas en vivo, la apicultura en la muestra anual de la rural dice presente. También en Corrientes, Malda, el río, en Boconetá. Atención, señor o señor apicultor, se recomienda en la zona de Corrientes, Boconetá, revisar las cámaras de cría de las colmenas ubicadas en los márgenes del río y Arroyos. Recordá que el mal de río es como que se produce un desavejado, pero la colmena queda con polenicera. A prestar atención en la zona de Corrientes. Tandil, hoy se realiza la jornada de Apito Sina, de nueva hasta la tarde. Va a durar porque a la tarde va a haber práctica, de nueve a doce en teórico, y después a la tarde el práctico también. Y no es menor recordarte lo de la beca de Tucumán, la beca en comportamiento, ecología, química, genética, inmunidad social de las abejas metíferas y su vínculo con la tolerancia a enfermedades. Puedes llamar a escribir También está publicando en la edición de las redes sociales las dos placas de la unidad demostrativa, la de la cuenca de Salado y los datos de la unidad demostrativa temporada 2020-2021 a nivel nacional. 7 de octubre, actualización apícola, presencial y virtual, Facultad de Ciencias de la Alimentación, Monseñor Tabea 1450, consulta jornada apícola arroba gmail o directamente al teléfono whatsapp más 54 9 3 4 5 6 2 5 5 8 5 4. La Facultad de Ciencias de la Alimentación dentro de Ríos Concordia y por supuesto el INTA, bueno, están promocionando esto. Placa de Honey Prince Book Precios Internacionales de la Miel En Alemania 4 euros Argentina 3 dólares Australia 5,25 dólares 3,65 3,55 en Argentina 3,65 el dólar El precio de la Miel En Brasil En Brasil En Bulgaria 3,35 Camerún 2,53 En Canadá 4,55 dólares Y en Chile 3,95 el kilo de la Miel En dólares También lo que va a ser hoy la inauguración del Museo de las Abejas Eh, lo vamos a mencionar en el PNA Pero también va a estar, este, vamos a estar conversando y dando información sobre, sobre esta temática de el Museo de las Abejas, eh. Perfecto, estamos con Tuti, dijo, eh, arrancamos con todo Como debe ser, eh, como debe ser Saludamos a nuestros socios, nuestros amigos, aquellos que reiteran el programa a todo lo largo y ancho del país Eh, mientras le mando saludos a mi viejo, dice, buen día Leo, saludos A todo el equipo de la Miel en tu radio Fernando Esteban, buen día, Leandro 15 grados en Córdoba Con un, eh, con tan solo 44% de humedad relativa y una presión de 961 hectopascales La muchachada en el monte, esperando una buena cosecha de miel de algarrobo en Córdoba Que tengas un excelente programa Muchísimas gracias a vos, este, Fernando Y abrazo grande Y Salvador San Gregorio Más temprano nos mandaba saludos Eh, y nos desea un buen programa Nueva Radio FM Sensación 104.5 de la Mamora Tanija, Bolivia Nos reitera en el programa En Radio Netape FM 88.9 Por www.netape.com.ar En Radio Chacra Los viernes 19 a 20 Los dos sábados de 15 a 17 horas Y los domingos de 15 y media a 17 y media Por www.revistachacra.com.ar Saludar a Radio Central Ferroviaria FM 107.7 Los miércoles de 15 a 17 horas Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario En especial a Eduardo Smith Que hace el puente y los domingos Carga en el canal de YouTube De Mundo Agropecuario El programa Lo mismo que la gente de Red Black Que carga el programa En la página de Red Black En el canal de YouTube Todos los domingos A la radio más federal del país La radio del campo Viernes de 7 a 9 Lunes 19 a 21 horas Y martes de 13 a 15 horas A Johnny ZL Radio Oficial Radio Necochea Folclórica de Pienes La radio del Bosque de Villa Gesell Le mandamos un saludo muy grande Radio Trigawes de Chile www.radiotrigawescl Página Apicola Mayronati Por supuesto Inter Radio Y ¿Dónde Vas? En Ebooks Big Cloud Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Ahí nos encontrás Y nos sintonizás En la radio de tu radio Saludos también A Fabián Enía A Graciela Andrada A Fiorella Nuestra querida amiga Espere que me olvidé Me va a matar Y Acá estamos Fiorella Irali Que está Camino Tandil Va a hacer el curso De Apitocina A Mauro Setti De Rau Laura Yenti García Desde La Plata Mario Perdomo Desde el Uruguay ¿Quién más? Roberto Alicenti Juan Cesario De Chivico Y Ronzana Cantier Y su hijo Luca Emiliano Gabriel Salas De Chile A David Villar Rolando Suárez Alejandra Confalieri De La Uda De Paula Costa Apicultores En Acción La gente De Instagram Zorro 7595 En Cerasai Punto Cera En Cicel Julien Organica Canivan ¿Qué más? Thomas B Diososa Punto Argentina ¿Viste? La gente de Instagram Que nos escribe a Jorge Cáceres de Santa Fe y a Tilio Roque Moreno de Formosa, a la gente de Twitter Loma Gropecuari de México y Santuario de las Abejas de España los amigos ah, levantamos un espero pronunciarlo bien un saludo muy especial con quien vamos a estar hablando hoy a la tarde a la tarde, hoy en el programa Esteban Vázquez de Air 6, esta le mandamos un saludo grande a ellos también a Eduardo Delirio, a Samuel Quisque, a Martín Becerra Jorge Basave, a Gabino García de México, José Lina Temi, Rodrigo Banus abrazo grande, a Guido Saldía Guido Saldía de Bolivia Violeta Urruti de Mendoza Diego Buena de Mendoza también a mi tía, como dice, además de mi viejo a Norma a la Agencia de Extensión Rural de Azul la Intaproapi y por supuesto a los amigos de SIA saludos a todos ellos dando comienzo formal del programa te cuento que en términos de noticias tenemos un montón de cosas para ver a ver, por aquí, por aquí Inglaterra, la BBK solicita un oficial para su participación con las escuelas y la comunidad la UNAF en colaboración con la CNTSA ofrece tres jornadas de formación sobre bien y sus productos derivados para noviembre 17, 18 y 19 de noviembre España Internet llega también a las colmenas España Castrellón de la Peña acoge el sábado la inauguración del Museo de las Abejas ¿qué más? Ecuador apicultores en la mina por un incendio que consumió un bosque protegido Bolivia gobierno incentiva la producción de miel en Chubisaca con una inversión de 448.761.000 Bolívares Chile subdirector nacional del INPAP instan a apicultores de Ojin a profesionalizar el servicio de polinización a nivel nacional todo lo que tiene que ver con el abejazo de reparto de miel frente al congreso bueno esta noticia se replicó en Río Negro en Chubut el gobierno provincial realiza una inspección sanitaria de colmenas mina mar busca fortalecer a mujeres relacionadas con la apicultura y a nivel local todo lo que tiene que ver con el curso de mujeres apícolas también la cronista de Totamundo va a estar hablando con el apicultor mexicano Aurelio Paz especialista en la temática apícola nos habla de cómo se inició en la apicultura mexicana entrevista a la Bienetur Radio al ingeniero en biotécnica Esteban Vázquez de Chile de ER6 entrevista a la Bienetur Radio al médico veterinario Gerardo Genari de Intafamalli Intaproapi vamos a estar hablando su participación en un ciclo de charlas de la reserva de Orcomoye en el Día Nacional de la Conciencia Ambiental en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental que fue el pasado 27 de septiembre Entrevista a la Bienetur Radio al apicultor Lucas Martínez de Sada por todas digamos las repercusiones que ha tenido la movilización del 28 de septiembre pidiendo entre otras cosas alimentos sanos y cuidados libre circulación en las rutas provinciales y por supuesto pidiendo por mayor nivel de conciencia y una mejor utilización digamos y prohibición de aquellos químicos que terminan siendo muy perjudiciales para las abejas bueno también vamos a tener las noticias de último momento y por supuesto la presentación del disco a cargo en Troesma comienzo formal no sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás los cristales el encargado de la presión técnica y que puede estar en este programa el señor de veces el señor Fabián Rosa a la DJ de la red social y enseñadora en comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas estrellas de este programa la cronista Totamundo Montevideo Almundo Amelia Arturo Pizano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Canión la cronista de España Francis Adriana Sandivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Figgini a la picutora y docente de este programa productor de este programa Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano Cruzar los dedos Qué malo que es muy malo muy malo y por supuesto a los locutores estrella de este programa Pedro Ibáñez Belén Cardoso y Andrés Chino Medina y sin más vamos a dejarle este espacio a Troesma el melómano embajador de la música de la Melo en tu radio Andrés Chino Medina Troesma de la Música te trae el disco de cada sábado para esta nueva emisión de la miel en tu radio la musicalización estará a cargo de una joyita puesto que se trata de dos argentinos que pasearon en su vida por los Estados Unidos y en una de sus vueltas a la Argentina exactamente en 1973 congeniaron en un álbum emblemático puesto que fue la única vez que el guitarrista chaqueño Oscar Alemán grabara un disco junto a una orquesta y el director de la misma no es ni más ni menos que Jorge Anders un clarinetista y arreglador que formara parte en su estancia en Nueva York ni más ni menos que de la orquesta de Duke Kellington en la miel en tu radio un hito discográfico que es la conjunción de Oscar Alemán en guitarra junto a la orquesta de Jorge Anders 1973 salud la empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco sa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario Inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0 810 333 89 17 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura con su mameluco blanco no bueno pero lo pasa que ayer me acompañó un amigo y laburó el amigo claro el señor Mariano Chaparra dice contálame que sacaste lo va a tener que dar ruso y ahora guarda que estamos en el 2019 no será la promesa de campaña la suya no no quédese tranquilo el viernes que viene llevamos la meca repito el viernes que viene llevamos la meca repito el viernes que viene llevamos la meca como corresponde bueno el ruso acá ya tiene la tostada en una mano y el cuchillito de plástico en la otra no podes creer que alegría y encima me dice que queda grabado claro está grabado el espacio acuérdese que está grabado panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales Inglaterra la BBK solicita un oficial la BBK es la asociación británica de apicultores solicita un oficial para su participación con las escuelas y la comunidad el edificio de la BBK y el jardín del colmenar podrían ser remodelados para proporcionar las instalaciones necesarias para un centro educativo para las escuelas y grupos comunitarios la visión es que los estudiantes pasen tiempos con nosotros aprendiendo sobre las abejas periferas y los polinizadores en lo inmediato se busca un responsable para que trabaje con las escuelas y la comunidad y llevar adelante este proyecto la fecha límite para las solicitudes deberán ser completadas antes del 3 de noviembre del 2021 Francia la UNAF en colaboración con la CNT SAIU ofrece 3 jornadas de formación sobre la miel y sus productos derivados los días 17, 18 y 19 de noviembre en el marco del concurso de miel de Francia el concurso de miel de Francia la UNAF ofrece cursos de formación para promover mejor sus mieles estos 3 cursos de formación estarán abiertos a todos los apicultores independientemente del número de colmenas así como a los socios de la UNAF curso de la cata de miel el 17 del 11 curso de la cata de hidromiel el 18 del 11 y curso de elaboración de hidromiel el 19 del 11 en la cooperativa de productores de miel en la calle número 3 Giorgio Carpac 63 960 en Beire Monton ubicada a unos 15 kilómetros de Clemón Ferran Clemón Ferran el precio de la jornada de formación es de 80 euros las inscripciones se cerrarán el martes 9 de noviembre atentos apicultores franchutes a inscribirse en estos cursos y empezar a hacer valor agregado Francia ahí te querés ir vos Bertossi me dice Bertossi saludos desde la capital de la pelota del fútbol pero que son capital de la pelota del fútbol ustedes los santafesinos de la nada hacen un negocio es así de la blanca usted está con la blanca Bertossi repórtese Bertossi que tenemos que antes del fin de año tenemos que hacer eso que dijimos que íbamos a hacer ¿a ver qué me dice? ah es Belville ah está en Belville no está en casita está en Belville muy bien nos da data el hombre nos da data y nosotros usted ruso me hace tomarle el pelo a Bertossi se me va a enojar no sea así Francia actualización sobre la evolución de la normativa pícola ecológica en mayo del 2018 se publicó un nuevo reglamento de agricultura ecológica 2018 barra 8 48 tras varios años de negociación la fecha de aplicación será a partir del 1º de enero del 2022 y sustituirá a la normativa vigente España España el 26º concurso oficial de mieles de Gran Canaria del Cabildo impulsará el desarrollo y la sostenibilidad del sector apícola la institución insular promociona el producto local con este certamen en el que se premiarán mieles multiflorales y monoflorales y se elegirá la mejor miel de Gran Canaria 2021 distinguir las mieles que se producen elaborar y envasar en la isla con la voluntad de impulsar el desarrollo de la sostenibilidad económica son los objetivos que persiguen el Cabildo de Gran Canaria con el vigésimo concurso vigésimo sexto concurso oficial de mieles de Gran Canaria 2021 que se desarrollará los días 3 perdón 2 y 3 de diciembre España Internet llega también a las colmenas el centro de Sergude presenta a los apicultores sistemas de monitorización que les permite mantener controladas a distancias a sus abejas conocer la temperatura y la humedad del interior de una colmena saber con qué frecuencia entran y salen las abejas de ellas y determinar incluso las necesidades de alimentación de estos insectos son algunos de los datos que se pueden obtener gracias a los sistemas de monitorización apícola que ya existen en el mercado estos fueron presentados en una jornada una traitera de apicultores que aprendieron cómo funcionan estas nuevas tecnologías España Castrellón de la Peña acoge el sábado la inauguración del museo de las abejas el museo situado en el edificio en el edificio de las antiguas escuelas permitirá al visitante conocer el mundo de la apicultura y la vida de las abejas Castrellón de la Peña se realiza hoy la inauguración del museo de las abejas un espacio situado en las antiguas escuelas de la localidad en el número 32 de la calle la iglesia que permitirá al visitante conocer el mundo de la apicultura y numerosos detalles sobre la vida de las abejas esta iniciativa organizada por la junta vecinal de Castrellón de la Peña en colaboración con la asociación de apicultores del norte de Palencia los apicultores del norte de Palencia España a date formará unos 240 apicultores de Canaria Castilla La Mancha Galicia Castilla y León se desarrollarán 15 cursos vistos desde el septiembre de este año hasta el 31 de marzo del año que viene el programa formativo del proyecto es visto con una parte online y una parte presencial los cupos son de apicultura ecológica ubicación instalación del colmenar productos de la colmena innovación en productos de la colmena totalmente gratuito está dirigido a trabajadores y su temario se establece bajo los criterios del certificado de profesionalidad de apicultura el mismo está cofinanciado con la ayuda económica del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad cofinanciado por el Fondo Social Europeo Ecuador Apicultor 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 es la vida por incendio que consumió en bosque protegido en Zapotillo la práctica la práctica de la apicultura convencional me siento famoso flashes que me están sacando continuamente fotos me siento como que estoy he llegado a la fama pero es ruso nomás que está molestando ¿qué hace ruso? ¿estás de joda? me saca fotos hola a todos los oyentes de la vida de tu radio ¿qué es esto? cualquier cosa ruso no haga otra más bueno Apicultor es la vida incendio que consumió el bosque protegido en Zapotillo la práctica de la apicultura convencional pudo haber originado el voraz incendio forestal que acabó con más de 200 hectáreas de bosque en las parroquias Limones Cantón Zapotillo provincia de Loja el flagelo estaba controlado en un 90% el pasado jueves 30 de septiembre no hay una investigación abierta pero quizás se pueda responsabilizar a los apicultores porque realizan quemas de árboles para disipar a las abejas de las colmenas y recolectar la miel Bolivia gobierno incentiva producción de miel en Cuchix Saca con una inversión de bolivianos en 448.761 pesos bolivianos el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del programa Empoderar Par 2 entregó 533 colmenas a 35 familias del municipio de Montiagudo Cuchu Saca con una inversión de 400.000 pesos bolivianos entregaron a cada familia una extractora de apitocina portanucleo cabellete metálico regisla de plástico alambre de púa más grapa de crianza de reina trampa espantadora estampadora de cera trampa de propóleo núcleos alimentador y aesas velarias paraguay producción de miel de ayola se expande en de bucu de bucu la miel de abejas producidas en el distrito de oyolas ingresarán al mercado del deus de duodécimo departamento para su elaboración y comercialización en los mercados de la sobra el producto que se ofrecerá a la venta de 100% orgánico viene de dos presentaciones líquidas centrifugadas y en panales de abeja de 10 por 10 centímetros chile subdirector nacional de indap y están apicultores de ojina profesionalizar el servicio de polinización hasta el sector tingui nirica llegó el subdirector nacional del indap luis bravo para sostener una reunión con los integrantes de este grupo zap apicola a fin de escuchar sus inquietudes y analizar los desafíos y otros temas del sector en la actividad participaron también el director regional del indap juan carol garcía el jefe de la unidad de mercados de indap martín barro el jefe de la agencia de área de san fernando daniel basculián y representantes de atm consultores el director luis bravo planteó la idea de que este grupo de apicultores pudiera profesionalizar la polinización considerando que la región de ojina es una de las principales productoras de fruta nacionales argentina continúa la campaña federal más bien todo el año el foco de la actividad promocional que lidera la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la vida argentina versatilidad y cuidado medioambiental de la producción esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la argentina argentina miel precios al productor septiembre 2021 a partir del renovamiento mensual llevado a cabo por el equipo de itaproapi se presenta la información respecto de los precios de la miel pagados al productor los primeros 10 días del mes de septiembre se presentan los precios mínimos y máximos renovados en las distintas provincias de la argentina para el mes de septiembre 2021 donde se observa que el rango de los precios de la miel se encuentra entre 215 y 330 el kilo argentina abejas y reparto de miel frente al congreso para exigir cultivos y alimentos sin agroquímicos la concentración tuvo en Cava y distintos puntos del país para visibilizar la frágil situación que atraviesan los polinizadores como consecuencia del desarrollo del modelo agroindustrial la protesta la protesta culminó a las 12 y media del martes pasado frente al congreso donde se repartió miel y material de difusión el objetivo fue visibilizar la importancia de la actividad apícola y la frágil situación que atraviesan los polinizadores como consecuencia del desarrollo del modelo agroindustrial basado en el monocultivo transgénico río negro apicultores protestaron en la puerta carretera un rechazo a un arancel en río negro realizaron una panfreteada y regalaron miel a los que circulaban por las vías que unen ambas provincias pidieron el libre tránsito de Colmen y marcha de cobro de cánones interprovinciales entre otros puntos también hubo reclamos en otras rutas del país los apicultores se plantaron en la ruta nacional 22 en el puente que un chipolético no quiere en defensa de la vida de las abejas y contra las fumigaciones por el libre tránsito de la vida de las abejas el libre tránsito y el rechazo de los cánones interprovinciales la medida se extendió por más de dos horas chubut apicultura el gobierno provincial realiza una inspección sanitaria en colmeras de sarmiento y comodoro de ribadavia cabe resaltar que en chubut existen más de 165 apicultores y alrededor de 4.500 colmeras que generan una producción total anual de 50 toneladas de miel con este fin los equipos técnicos del ministerio de agricultura agraria industrial y comercio INTA y SERASA recolectaron muestras en colmerales para determinar nivel de infección por ácano barroa destructor método de frasco y no semosis como así también evaluar la eventual presencia de otras patologías Miramar buscan fortalecer a mujeres relacionadas con la apicultura en Miramar el municipio rubricó un convenio con la red PROTER para que las destinatarias puedan acceder a capacitaciones financiamientos y a aplicarlos luego distintos emprendimientos afines con este sector productivo dentro del distrito de General Alvarado en este sentido el municipio de General Alvarado rubricó recientemente con esta entidad un convenio orientado a potenciar el trabajo de mujeres relacionadas directa o indirectamente con la actividad de la apicultura para que luego estos conocimientos puedan ser aprovechados y valorados en diversos emprendimientos comerciales inicialmente las directrices de esta iniciativa no están dedicadas a productoras sino también a familias monoparentales y el programa tendrá tres años de duración locales azul curso virtual de mujeres apícolas el curso de iniciación apícola para la mujer emprendedora rural cuenta con más de mil participantes el pasado 8 de septiembre se realizó la sexta clase a cargo de la bioquímica Soledad García Paulori y la ingeniera agrónoma Carolina López sobre la miel y otros productos de la colvera la modalidad como siempre decimos fue virtual y se realiza una clase todos los segundos miércoles de cada mes de 9 a 12 el responsable técnico del curso es quien les habla el técnico apícola Leandro Frigoli y la responsable coordinadora de este curso es la ingeniera agrónoma Marina Buscolo organiza el evento Reinas de Corazones que ya tiene página web www.reinadecorazones.com.ar creo que es después lo chequeo por las dudas ahí me agarró como ¿qué pasó? ¿qué pasó? y Azul Solidario Intaproapi la agencia rural de Azul consulta esos informes al Instagram mielreinadecorazones bueno la próxima clase y última será el 13 de octubre ya está ya está estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249-4454-282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter La mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio y así es la cronista Trotamundos se la pasa de acá para allá bueno transitando las exposiciones hablando de exposiciones voy a reiterar lo que es la muestra anual de La Rural que me hizo acordar el amigo ¿cómo es? el amigo Alfredo Chávez y bueno la muestra está vuelta la muestra de anual de La Rural de la Rafaela provincia de Santa Fe se le puso el foco a un encuentro de cabanes apícolas ayer estuvo Alejandra Palacio estuvo también el médico veterinario Abel Senklunsen el director de producción de chelera y apícola y también Roberto Yudicati referente apícola del MinSip de Santa Fe con quien hemos hablado más de una ocasión y Alejandra Palacio hablando de recambio de reina hoy de 9 a 12 charla virtual plataforma de sociedad rural destinado a cabaneros y multiplicadores de la provincia de Santa Fe experiencias internacional en escalado de producción y exportación de material vivo de 8 y media de 8 y media a 10 y de 9 y media a 10 cabaneros cabaneros de abejas de abejas de abejas Astorga Rengo Cachapol Chile hemos hablado con Paulito Astorga seguramente con la agroista de todo el mundo desafío para exportación de material vivo apícola 10 y media 11 y media cabaneros de abejas Martín Brausten de la Plata Argentina de 12 y media a 21 y media exposición de material vivo de las cabaneros apícolas destinados a picutores y público en general después el recorrido de la bueno de la que ya es conocida por nosotros a quien le hemos hecho una nota a Lucrecia Pacilio por Mundo Bien después de cada charla está recorrido con la familia por Mundo Bien en la bueno vendría a ser acá se le dice Expo Rural de Rafaela el domingo 3 de octubre también de 9 a 12 charlas virtuales por la plataforma de la sociedad rural cabaneros y multiplicadores en la provincia de Santa Fe pasos para registro y habilitación de cabañas apícolas en la Argentina el ingeniero aerónomo Mauricio Raminovich del programa nacional de sanidad apícola de Serasa tema procedimientos para la inscripción del uso del SIGSA en la generación del DTE de material amigo apícola médico veterinario Federico Campo técnico de dirección de control y gestión y programas especiales de Serasa y por la tarde experiencia de crecimiento desde sus inicios hasta ser cabanera apícola certificada a cargo de un amigo de la casa de 14 16 el domingo claro está cabanera apícola del jardín de mal abrigo Antonio Favro mal abrigo Santa Fe y por supuesto por la tarde dios a 21 de forma presencial la recorrida del mundo bien que estuvo durante los tres días pasado el chivo quedo bien con Alfredo Chávez que me manda buen día Emilio Ficini buen día buen programa saludos Emilio para vos desde acá desde la miel en tu radio a ver tenemos que hacer una nota con los amigos de las hidromieles prontamente vamos a coordinar eso espero que esté todo bien saludos Antonio Favro también que nos está escuchando está seguramente a full con el tema de la virtualidad en las charlas para los caballeros a Néstor Agüero a Ezequiel Bertosi que está en Belville en la capital de como dijo la capital de la pelota de fútbol Belville entre otras cosas también Fernando Esteban y Salvador San Gregorio que nos mandaban saludos tempranitos de Mariana ahí orillando los inicios del programa ahí nos mandaban saludos también a Daniela Vena a Lucas Landi a Enzo Fernández que nos escucha todos los sábados ahí en la cosechadora acá a nivel local Roberto Baricenti Patricio Crespo que ayer dice estoy viejo y no te rías me dijo ayer porque ve a apellidos que conoció a los padres y bueno le mandamos un abrazo no estás viejo está vigente Patricio un abrazo grande a Patricio Crespo a Edgardo también y que más Sergio Márquez Francisco Cárrer de España saludos a todos ellos bueno como es ya sabido vamos a presentar a nuestra gría cronista Totamundo que en esta ocasión entrevistó la cronista Totamundo de Montevideo al mundo entrevistó a Aurelio Paz apicultor mexicano y especialista en la temática apicula nos habla de cómo se inició en la apicultura mexicana para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos en México con el apicultor Aurelio Páez una persona muy conocida que nos va a relatar a los oyentes de La Miel en tu radio cómo inició su actividad en la apicultura sí claro doctora este pues yo inicié comprando si recuerdo si recuerdo bien eran 20 núcleos de un vecino un vecino que vivía unos cuantos kilómetros de distancia de mi granja eso fue hace muchísimos años yo creo unos 28 30 años y este esos núcleos pues como siempre verdad cuando uno inicia no sabe lo que uno lo que está haciendo uno este empecé a a a trabajarlas pero pues batallaba para que produjeran batallaba para que hicieran desempeñaran como debería y aunque era un hobby para mí también era un reto para hacerlas trabajar en fin este pasaron los años y fui aprendiendo poco a poco me junté con diferentes personas conocedoras de la apicultura y me atreví a ir a visitar a apicultores comercial de comerciales de Estados Unidos porque tienen mucha más este en aquel entonces tenían más disposición para para enseñarle a uno y así fui aprendiendo poco a poco pero no escribía yo nada sobre la apicultura sino que hasta que mi esposa se quiso involucrar en la apicultura un día me dijo que no encontraba ningún material acerca de la apicultura que era muy pobre el material escrito entonces yo empecé a escribirle a ella lecciones mientras yo andaba trabajando yo le escribía lecciones de apicultura que es una abeja que es y luego a ella le gustaron las lecciones que escribí y las empezó a publicar las empecé a publicar en el facebook y resulta que hice uno que se llamaba un sitio en el facebook que se llama foro apícola mexicano y resultó que fue un éxito mucha gente con necesidad de aprender este y fui escribiendo y escribiendo más y escribiendo más pero todo era para ella todo eso es lo que nunca he platicado era las pláticas y las las lecciones eran para mi esposa y a través de tratar de mejorar este el material que uno está escribiendo este cuando se hace con responsabilidad pues se se hace se hace una un estudio acerca del material para decir las cosas verídicas y eso me obligó a mí a estudiar más y a profundizarme sobre las abejas y cada vez mi plática era más formal más conocedora con más conocimiento y más profesional llegó el momento en que pues me empezaron a pedir que fuera a dar capacitaciones a diferentes partes de México y de Estados Unidos después a Guatemala Perú diferentes lugares y fui este con mucho gusto a dar capacitación y me enteré en esas capacitaciones que que pues había una necesidad y un hambre de conocimiento eso me llevó a organizar un gremio en la ciudad de México digo en el país y he hecho varias organizaciones de apicultores eso este aparte de que mientras más me involucraba yo en el conocimiento de las abejas más éxito tenía mi apicultura y más crecían mis apiarios y ya mi esposa se involucró y fuimos creciendo conforme fue creciendo el conocimiento y poco a poco nos hicimos apicultores comerciales hasta que pasó mi accidente pero yo creo que hay una moraleja que aprender aquí tenemos que aprender que si queremos tener muchas abejas o apiarios grandes tenemos que empezar de poco y ir incrementando y creciendo conforme se incrementen nuestros conocimientos digo si algo tengo que enseñar es eso todos vemos un hambre un hambre por el conocimiento un hambre por el por el explorar otras avenidas de comercio dentro de la misma apicultura una valoración más este equilibrada sobre todo lo que produce la colmena y esa hambre este del apicultor o viejo está siempre presente y más que todo hay un despertar también de nuevos apicultores porque hay un interés sobre la protección de la naturaleza están viendo la apicultura como una opción no no más de producción sino de responsabilidad cívico social acerca de las catástrofes que estamos viviendo en el mundo moderno de las de la quinta extinción de los insectos ¿verdad? entonces hay un despertar en el público en general donde ya no se ve a ese insecto que vuela sino ven a un héroe con patas y alas ven una posibilidad de medicamento y en el apicultor ya no lo ven como aquel ser raro que funciona y trabaja con insectos ahora nos ven como portadores de una verdad y portadores de una nueva luz muchos apicultores de México y otros países lo tienen muy reconocido y valorado en estos momentos don Aurelio así como lo fui conociendo yo también quiero que le diga a los oyentes de la miel en tu radio cómo está la apicultura de México en estos momentos estamos en México pasando una transición de 70 80 años de gobiernos paternalistas gobiernos que despilfarraban dinero en la apicultura a un gobierno de total austeridad austeridad en todo este ¿por qué? porque los tiempos lo requieren entonces la apicultura en México ahorita está sufriendo cambios positivos porque antes se dedicaba mucho tiempo a a buscar los recursos del estado del gobierno recursos que permeaban principalmente bueno vamos a dejarlo ahí y y ahora ya sin recursos solamente el apicultor con conocimiento el apicultor con la sagacidad el sagaz el emprendedor el es el que está sobreviviendo entonces es ahí donde radica la importancia de personas como usted que disinteresadamente este por el puro amor a la gente y a la camiseta nos da capacitación y capacitación para producir de manera inteligente ingresos a través de los subproductos y productos de la colmena ¿a qué me refiero? que el apicultor está despertando ya tiene una temporada fuerte en un despertar de donde se da cuenta que no era únicamente producir miel sino todos los productos y subproductos de la colmena entonces nos damos cuenta que el dinero estaba escondido más allá de la miel y a pesar de los caprichos de los mercados internacionales sobre los precios nosotros ahora tenemos unos mercados internos que estamos generando y que gracias a la pandemia desafortunadamente por la pandemia y por la gente que ha sufrido con ella gracias a la pandemia mucha gente se ha enterado y ha volteado a ver a la apicultura los productos de la apicultura como una alternativa para para mejor alimentación para este para remedios naturales en fin para una medicina alterna y ahora la apicultura en México está girando hacia ese lado y abandonando un poco poco no del todo la apicultura comercial de exportación ¿cuál es el consejo que le da a las nuevas generaciones apicultores? el consejo que le puedo dar a las nuevas generaciones sería que reten a los maestros los maestros tenemos que tener la respuesta obligada para cualquier pregunta que tengan los estudiantes hay mucha mala información en las redes todo tenemos que escuchar todo tenemos que leer pero tenemos que tener cuidado a quien le creemos ese sería mi primer consejo y pues quiero agradecer que me haya invitado doctora a miel en tu radio de Argentina muchas gracias y estoy para servir bajo la lupa de Amelia Tor la cronista trotamundos alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto bar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de dos kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia la empresa bairolati sociedad anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com puntual ¿qué es el desarrollo local? el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos los factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local ¿qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio bueno continuamos con el programa y es un verdadero gustazo presentar por primera vez a los amigos de ER6 es un proyecto bueno yo los conocí por Instagram es un proyecto digamos que tiene la intención de desarrollar bueno biotecnología experiencias de investigación y negocios en lo que refiere a la agroindustria vamos a hablar específicamente con uno de los responsables que es Esteban Vázquez de Chile cofundador de ER6 ingeniero biotecnología emprendedor con experiencia en investigación y negocios en agroindustria y también agradezco a quien hizo el puente supongo que debe ser el encargado de las redes sociales de este proyecto que ya estaremos hablando con Esteban que es Mario Fuenzalida Salvia así que agradecemos a él esta posibilidad que nos brinda de tener esta entrevista a la Miel en tu radio buen día Esteban como estás te saludo Leandro Frigoli para la Miel en tu radio hola Leandro que tal buen día todo bien por acá contento de poder estar aquí y contarle un poco de lo que de lo que estamos haciendo nosotros estamos también felices y contentos de que puedas estar por de que podamos establecer este contacto y queríamos preguntarte cómo surgió esto de esta plataforma este proyecto pensando en el desarrollo de lo que serían tecnologías o las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la apicultura correcto bueno esto surgió hace ya un par de años producto de que empezamos a dar cuenta que existían muchas noticias de que había esta abeja en el mundo se estaba muriendo y que en el fondo la agricultura y parte del sistema que usa la abeja tampoco la estaba cuidando y por lo tanto se estaba generando una digamos un mal ambiente o una mala cuidada de las abejas y en ese sentido fue que encontramos un problema y desarrollamos Dior Cess Dior Cess es una empresa que se dedica a optimizar los procesos de polinización mediante tecnología nosotros desarrollamos distintos dispositivos que nos permiten en el fondo monitorear las colmenas conocer los estados de salud sus actividades y en el fondo si es que les están afectando o no les están afectando algunas condiciones externas a la colmena por ejemplo no sé que hayan aplicado algún tipo de agroquímico que le pueda ser perjudicial hoy día estamos enfocados principalmente en las colmenas que están enfocadas para la polinización de los cultivos trabajamos harto con frutales y es por eso que la tecnología llega a ayudar un poco a 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 que vayan a trabajar la abeja en los cultivos mostrar a través de los datos cómo es cómo las distintas manejos que ocurren en el campo pueden afectar a la abeja y finalmente hay que hacer la relación de que si estamos afectando a la abeja vamos a afectar finalmente al rendimiento que va a tener este cultivo la calidad de fruta o semilla que vamos a sacar te te hago un paréntesis que me parece interesante charlar bueno acá está Bifup supongo que conocerás esa startup en donde lo que hacen es bueno esta tecnología de Big Data y de TIC está puesta el foco en la polinización como bien vos lo planteás pero en relación a la eficiencia de polinización y en relación a el rendimiento de estos polinizadores a a la hora de bueno de establecer la polinización y la fecundación de la semilla de los cultivos que se estén trabajando te pregunto si en el caso de ustedes también eso está contemplado y segundo si solamente lo que están en esta primera etapa de desarrollo de la empresa es plantear factores que puedan perjudicar la polinización como bien me contabas recientemente claro nosotros si estamos enfocados en el proceso de polinización estamos justamente enfocados en mejorar que la abeja pueda trabajar de mejor manera durante este corto periodo de tiempo que son los procesos de floración de los cultivos justamente para poder tener mejores rendimientos y mejores calidades y en ese sentido partimos también trabajando con agricultores que también necesitan la tecnología pero sentimos que está mucho más aplicada en los campos de polinización donde la abeja se ve un poco más afectada producto de que las llevan desde su casa hasta un sector nuevo donde ellas tienen que trabajar acostumbrarse y conocer las variables que hay ahí y en ese sentido nos hemos dado cuenta que las aplicaciones de algunos productos o las condiciones en las que están trabajando no son las más óptimas para que ellas también puedan desarrollarse bien en el sentido de que puedan crecer sin grandes problemas y que después en el fondo ayuden a multiplicar la población de abejas ya que lo último que estamos viendo es que hay un declive súper fuerte en la población mundial de abejas que está afectando las producciones de miel y está afectando a los procesos de polinización y por lo tanto a la generación de alimentos Sí, de hecho salió publicado hace poquito en Natural Collegiate como varios investigadores del mundo se reunieron y bueno el declive a nivel mundial afecta en todos los sentidos alimenticios para la población mundial pero también en otros factores que hacen a esto de la conservación de las especies nativas de garantizar un sistema biodiverso y demás porque si no tenemos esa diversidad claramente la vamos a pasar muy mal pero en relación al proyecto y la empresa en la cual trabajan ¿cuál es por ahí el ida y vuelta que tienen con los productores o con las empresas de productores que realizan quizá ensayos en sus distintos lugares ¿cómo es el ida y vuelta? Bueno la dinámica actual es que en gran parte de los cultivos que tienen una alta dependencia de polinizadores de insectos digamos todos los años se arriendan colmenas para que puedan trabajar durante el proceso de floración y ahí es donde los productores quieren también mejorar su proceso de polinización y en el fondo también ir mejorando las calidades y en el fondo el trabajo que está haciendo la abeja para poder maximizar sus rendimientos pero al mismo tiempo hoy día ya tenemos que pensar en manejos más sostenibles que sean más amigables también con el medio ambiente justamente para conservar lo que tú dijiste la biodiversidad de polinizadores y de animales en general eso es lo que vuelve fuerte o robusto un ecosistema en el fondo y con los distintos sistemas agrarios que hoy día existen es complejo porque no consideran muchas veces el tema de la sostenibilidad en los distintos tipos de aplicaciones donde no es específico donde las aplicaciones no son específicas y pueden empezar a afectar a los animales e insectos que están alrededor del campo y en el fondo la biodiversidad se empieza a perder y ahí la abeja empieza a jugar un rol mucho más como protagónico en manejar los procesos de polinización pero si aún así durante las mismas prácticas agronómicas no se están cuidando la abeja estamos matando a los dos posibles polinizadores que nos puedan ayudar en la producción de alimentos yo soy particularmente pienso muchas veces y en este debate que se da que me parece que estas herramientas generan mucha información el tema es cómo procesamos esa información y la compartimos con los decisores políticos la compartimos con los productores sin con esto generar como es que se dice por ahí una lucha intestina porque me parece que la idea es fomentar el diálogo para que precisamente se empiece a poner en valor el rol que generan los polinizadores entre ellos la abeja melifera en el ambiente ¿cómo lo piensan ustedes? ¿cómo lo visualizan esto? Justamente eso es lo que nosotros tratamos de hacer o sea nosotros estamos desarrollando esta tecnología para ayudar a preservar conservar y generar sistemas mucho más sostenibles porque a la larga estos sistemas ya nos están mostrando que en poco tiempo podemos estar haciendo un daño que podría ser eventualmente irreparable y en ese sentido todas estas tecnologías que estén ayudando a la apicultura o que estén ayudando a los procesos de polinización están sumando harto y lo mejor es que están impulsando que se generen nuevas políticas que en el fondo promuevan tener manejo sostenible o tener en el fondo datos que a ti te permitan tomar decisiones de manera temprana para que no te encuentres después con el fondo algo que ya no vaya a ser reparable y en el fondo la información rápida y digerida es lo que por lo menos los productores necesitan para saber cómo ellos pueden ir mejorando y así mismo los apicultores también por ejemplo con nuestra tecnología ellos pueden conocer las actividades que está teniendo esta con los distintos flujos nosotros medimos abejas entradas salidas entradas de polen podemos medir también las variables ambientales como temperatura y humedad que están en el interior de la colmena y de esa manera empezar a hacer manejos para que ellas puedan trabajar mejor y que se puedan mantener en un mejor estado contame con los integrantes del proyecto de la empresa quiénes son cuáles son su formación porque me parece que es interesante para poner también en valor el trabajo que desarrollan correcto bueno nosotros actualmente somos seis somos seis personas que estamos trabajando en la empresa en esto tenemos un equipo de informáticos principalmente bueno el fuerte de la empresa como los fundadores somos tres biotecnólogos nos conocimos en la universidad ahí desarrollamos varios proyectos y el último proyecto que estamos desarrollando y que agarra más fuerza es Dior Cess también tenemos ingeniero comercial ingeniero informático y con ello ese es el equipo principal somos tres biotecnólogos un ingeniero comercial y un informático los que estamos desarrollando esto tenemos gente ya que está trabajando con nosotros más tercerizado pero nuestro core nuestro músculo nosotros les decimos somos los cinco y hoy día ya tenemos hartas miras en cómo vamos a ir creciendo y también empezar a buscar servicios fuera del país principalmente en Argentina y en Perú donde ya tenemos algunos interesados y bueno eso iba con esta en línea con esta pregunta cuáles son los desafíos de este proyecto de este emprendimiento bueno hoy día estamos los desafíos son primero poder demostrar en que en eso estamos demostrar que nuestra tecnología sí ayuda a los apicultores para favorecer el manejo disminuir los tiempos de manejo que ellos tienen que hacer y tener digamos acciones mucho más concretas en las colmenas que sí están teniendo una pérdida de fuerza una pérdida de población y en el mismo sentido por otra área de la empresa es poder también validar el aumento en la rentabilidad de los cultivos cuando utilizamos abejas que están bien cuidadas abejas que se están en fondo respetando un montón de situaciones dentro del campo que hoy día hemos visto en algunos casos que no se les respeta nada en otros que se les cuida mucho pero necesitamos que esto sea generalizado o sea si queremos que realmente vuelva a haber un boom o que vuelva a haber una buena proliferación de polinizadores no solamente de la abeja nativa o sea de la abeja melífera tenemos que cambiar en muchas prácticas y esas prácticas se van a ir cambiando en la medida que tengamos datos y demostraciones que como les digo ya tenemos hartas validaciones por ejemplo en distintas aplicaciones cuánto esto está afectando a la abeja cuánto bajan sus actividades pero ahora también queremos ver de qué manera podemos demostrar los aumentos de rentabilidad de los cultivos cuando tenemos abejas bien cuidadas ahí va la verdad impecable ojalá que gran parte de estos desafíos se vaya cumpliendo en el breve tiempo y bueno nada en mi parte agradecer el contacto con la mina en tu radio vamos a seguir en contacto haciendo digamos otro tipo de entrevistas con quienes ustedes deseen y en la medida de sus tiempos y los tiempos de bueno de la radio y la conjuntura periodística en materia apícola que pareciera que cada vez hay más información y cada vez más noticias y eventos y bueno y ahora que estamos saliendo un poco de a poco de esta de esta pandemia mundial todavía no del todo pero volviendo de a poquito a mover motores yo creo que va a haber muchísima actividad en torno a la abeja así que bueno de mi parte agradecerte el contacto con la media en tu radio muchas gracias por la invitación y vamos a estar aquí cuando necesitan hablar un abrazo grande chau chau la palabra palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la agencia de extensión Rural Azul en avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249-4454-282 al correo electrónico info.alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir ya es amigo de la casa al médico veterinario Gerardo Genari que bueno está en Intafama y ya desde un tiempo esta parte trabaja en el equipo de Intaproapi es una referencia sin lugar a dudas a la hora de pensar en todo lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos polinización conservación de especies y otras abejas como las abejas nativas Buen día Gerardo ¿Cómo estás? Un gustazo recibirte la miel en tu radio ¿Qué tal Leandro? Buen día Buen día contentos de nuevo tenerte por aquí queríamos que nos comentes la semana pasada se hizo una capacitación si mal no tengo recuerdo esta semana que pasó una capacitación de la reserva Orcomoye en donde básicamente en la conmemoración del 27 de septiembre que es el día de la conciencia ambiental se trabajó sobre la importancia de los polinizadores comentanos brevemente digamos cuál fue el objetivo de tu participación en esta charla y bueno cuáles han sido algunas de las apreciaciones que has tomado en relación digamos a la charla y bueno nosotros con la gente de la reserva que es una reserva provincial que depende de la universidad de Tucumán estamos trabajando hace un par de años por el tema del rescate y revalorización por parte de la sociedad de de este tipo de insectos como las abejas y en aijón la idea es que en los recorridos que ven algo de la fauna nativa también vean colonias de estas abejas y igual que ayuden digamos a cuidarlas con el hecho de que las conozcan y sepan de qué se trata también ayuda a que las pueda valorar la gente esa es un poco la idea y este evento fue digamos en ese sentido de hacer que las conozca la gente y la revalorización y no solamente se habló de abejas sin aijón sino también de abejas melíferas y otro tipo de polinizadores o sea recordemos que en esa actividad de polinización si bien las abejas son los más importantes como insectos también tenemos otros grupos que hacen su colaboración totalmente del público que digamos que no es un público apícola cuáles son quizá las preguntas que más te hacen las cosas que le generan más por ahí asombro o más preocupación más que nada lo que preguntan es todo el que se encuentra con estas capacitaciones y escuchan hablar de abejas sin aijón lo primero que les viene a la mente es tratar de tenerlas en su caso o sea cómo pueden obtener una colonia bueno en nuestro caso en Tucumán si bien las poblaciones originales estos insectos han bajado mucho seguramente por el avance de la urbanización y la agriculturización y pero hay entonces tenés también casos de otras provincias en las que no hay y bueno ahí es el problema de tratar de no sacarlas de sus lugares originarios para moverlas a otras jurisdicciones y sobre todo te preguntan en ese sentido cómo hacer lo que nosotros proponemos de hacer trampas para capturar enjambres para no tener que disponer de las colonias en los árboles o destruir un ejemplar para obtener una colonia multiplicar las colonias que se tienen y todas las preguntas van en ese sentido y las especies que se pueden disponer en cada territorio en este caso en Tucumán y hay algunas especies menos frecuentes que es más difícil de visualizar o de encontrar nidos y bueno todas las preguntas y las curiosidades rondan por esos temas y bueno también lo que es en el manejo racional el modelo de colmena que nosotros proponemos que eso lo pueden encontrar en el manual que lo descargan de internet como ANSA o en la página de RedLag seguramente vos les puedes dejar ahí hay más información o contactan directamente con nosotros para que les podamos brindar información al respecto sí ahí te explica todo el proceso de manejo de este tipo de abejas en donde también te explica cómo multiplicar y demás una curiosidad que se da en otros lugares y que digo que por ahí una persona que es neófita en el tema pero que tiene algo de información te puedo preguntar cómo pasó hace poquito en Godoy Cruz que digamos se denominó a Godoy Cruz como ciudad abeja ciudad que de alguna manera quiere conservar las abejas en función de los hoteles de abejas que van dejando digamos en todos los lugares públicos ¿hay alguna pregunta en relación a eso o no necesariamente? o hay como era un público que está acostumbrado al trabajo de la reserva natural tenían como más por ahí formación en la temática y el tema de los hoteles de abejas mucho se extrapola de información que viene de Europa Estados Unidos donde hay otros géneros de abejas que no edifican nosotros sí trabajamos a nivel de la red que es la red para el desarrollo de la actividad apícola en el sentido amplio de la palabra o sea involucra todas las abejas las nativas y las melíferas en lo que son modelos y hoteles para besos o sea en tanto por ahí quien más articulamos en este tema de las abejas nativas que es Colombia como en Argentina es como que están poco desarrollados los modelos y se conocen de algunas especies que edifican por ejemplo en sustrato madera con perforaciones entre tantos y tantos milímetros pero después muchas veces son hoteles que son lindos para la foto pero el nivel de colonización que han tenido a veces se hacen iniciativas buenas desde el punto de vista de la intención y por cuestiones que a nivel político se le da se le da relevancia o importancia pero está bueno también meter la ciencia y validar el tema este como los modelos de los hoteles pues yo he visto muchas publicaciones que le dan prensa y son modelos que son para especies que acá no tenemos como ovnia por ejemplo que están en Europa totalmente y además hay que ver qué se anida en esos hoteles que son vete la típica digamos el el techo de la casa los costados y adentro madera de distintos tamaños pero pero bueno yo te consultaba esto porque sé que en el norte hay que buscar los aserraderos en los lugares naturales inclusive hay también competencia con digamos cuando no hay muchos recursos por lo menos en el Chaco ataques de estas a la propia Apis Melifera entonces por ahí si bien se viene impulsando lo de los hoteles pero bueno de alguna u otra manera también se han desarrollado en esta línea distintas innovaciones entonces bueno más que nada era porque por ahí digo te lo pueden hacer como pregunta si nosotros estamos trabajando o sea despacito pero vamos con el tema de los hoteles y el hotel de abejas o sea no generalmente no es tanto para las sociales como pueden ser abejorro o abejas sin aijón en el hiponino sino generalmente es para las solitarias son abejas que aprovechan una cavidad tubular de ciertas características o sea generalmente tantos milímetros dependiendo de la especie y hacen un digamos un depósito de polen mezclado con néctar y ponen un huevo uno o más tabiques depende de la cantidad de huevos y crías que pongan y después cierran y hay varias especies que nidifican pueden ser colétidos megachílidos que son las abejas cortadoras de hoja y después tenés algunos que nidifican en el suelo dejando área que tengan las características que ellas utilizan para elegir su sitio de anidación por ejemplo un montículo de tierra suelen hacer nidificación también en ese sustrato y bueno es bastante complejo y tienen distintos niveles de éxito o dificultades por ejemplo por colonización de otros insectos a veces hay algunas medidas que te las colonizan más las arañas que las abejas o algunas avispas de estas que hacen los nidos y hacen los tabiques de barro que capturan arañas justamente y bueno entonces esas son las cuestiones que hay que ajustar y obviamente en un país tan amplio como el nuestro no hay un solo modelo o sea porque varía de provincia a provincia y de provincia geográfica si querés en el norte al sur la distribución de especies y la variabilidad de especies que puedes tener totalmente totalmente a mí vos sabés que estos temas me apasionan pero bueno es siempre importante que de una u otra manera va tomando cada vez mayor dimensión la abeja pero también se empieza a instalar también para la redundancia las otras abejas las que no son la melífera se lleva toda la fama pero las que no son tan populares que son tan necesarias para la conservación y también para no solamente garantizar la biodiversidad sino también para tener mejores cultivos y mejores frutos a la hora de polenzar así que nada en mi parte agradecerte el contacto agradecerte la posibilidad que nos brindás de siempre conversar de estos temas que nos apasionen y bueno seguramente vamos a seguir molestándote en el futuro inmediato bueno gracias a ustedes por el espacio y bueno también es importante lo que mencionas más allá de un hotel que es algo si querés en escala del paisaje agrícola limitado está bueno toda la corriente ahora de investigaciones y trabajos que se están haciendo de preservar áreas de los campos para justamente favorecer los servicios ecosistémicos estos servicios que son útiles para el ser humano y que te los brinda la biodiversidad por ejemplo como es el servicio de polinización o los servicios de controles biológicos de plaga que te puede brindar también el hecho de dejar un área del campo sin desmontar o por ahí un área marginal para la agricultura o un bajo lo que sea que se pueda dejar vegetación espontánea ahí y que sirva de refugio o sea eso a nivel a escala es mucho más importante que por ahí que un hotel que es algo más bonito se le da más prensa pero es impresionante la cantidad de insectos que pueden llegar a nidificar en un área relativamente pequeña de terreno seguro seguro bueno nada agradecerte de nuevo y bueno te vamos a seguir contactando sin lugar a dudas por el momento te mando te mando un abrazo y seguimos seguimos en línea y te agradezco el contacto dale gracias a ustedes saludos para todo el equipo de la radio y un abrazo la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia otros otros los repetirán ¿y qué quedará de todos mis desigues? ¿acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su obra Jax Lacan en La Miel en tu radio ¿qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo presentar al presidente de la sociedad argentina de apicultores de Sada fue reelecto por tres periodos como vicepresidente de Apimonde actual presidente de la filapi perito apicultor y apicultor en oficio es un verdadero gustazo saludar a Lucas Martínez buen día Lucas ¿cómo estás? hola Lea ¿cómo estás? todo bien gracias a Dios bueno nos pone contentos que estés bien un poquito te molestamos para saber cuáles fueron tus primeras miradas con respecto a la movilización del 28 de septiembre nos habías enviado un audio de cómo se iba a dar y bueno queríamos saber cómo había salido todo sobre todo que vos tenés la mirada integral porque sabés lo que pasó en Cipolletti en Bahía y en los cinco puntos en Buenos Aires claro claro sí 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 mirá en realidad creo que bueno que estuvo bien la movilización digamos no fue sencillo coordinarla en tres lugares a la vez por eso pusimos varias consignas porque los intereses de los apicultores son todos parecidos pero las urgencias son diferentes y bueno verdaderamente bien en Buenos Aires esa locura de hacer una movilización en cinco puntos diferentes o con cinco bases era algo que nunca habíamos practicado y salió bastante bien dentro de todo cumpliendo los horarios o sea saliendo de constitución tuneando un poco los vehículos con carteles y con esas cosas y prendiendo los ahogadores y comunicándonos sobre todo con la gente entregándole folletos donde estaba toda la información información digamos que no es alarmista sino que es verídica y que ya en la apicultura todos la conocemos y la damos por hecho pero que bueno que sabemos que la gente de a pie o la gente común no sabe qué es lo que está pasando y a la vez también el tema de regalar un potecito de miel digamos con bueno con las consignas con la etiqueta explicando el producto la verdad que también fue todo un trabajo imagínate que solamente Capital en Cava se repartieron cerca de dos mil quinientos potecitos así que bueno hubo muy buena muy buena aceptación así que bueno en Buenos Aires salieron los vehículos fueron hasta el ministerio de agricultura y ganadería y estuvieron reunidos rápidamente que ya nos estaban esperando con el coordinador con Juan de Alessandro y con el subsecretario Albirón que estaban ahí esperándonos también estaba Aníbal Taberno o sea técnico que nosotros conocemos se le entregó un petitorio para el ministro de ahí fuimos a la casa de Río Negro al Senasa primero justamente con con este tema de los de los agroquímicos tóxicos para las abejas pidiendo nuevamente o sea no era ningún pedido nuevo sino era reiterar los pedidos anteriores fuimos a la casa de Río Negro que habían cerrado las persianas y supuestamente no entendían al público aunque había luces pero bueno se dejaron panfletos se les pintó un poquito la persiana con florcitas nada agresivo nuestra marcha de ambicultores nunca tuvo agresividad ni la genera ni la incita ni nada digamos somos apicultores igual que cualquiera de nuestro sector y bueno que nos fuimos a manifestar hasta llegar al congreso donde era la gran reunión donde bueno había muchísima gente porque ya sabía que íbamos a entregar miel entonces muchísimos medios muchos medios nos dábamos abasto los que eran nos daban abasto para atender a la gente y así que bueno bien por ahí Bahía Blanca también con 11 menos cuarto nos encontramos a 2-3 kilómetros apicultores de muchas zonas de Necochea Orense Queque Tres Arroyos Bahía Blanca bueno Sierra de la Ventana Bahía Bahía Dije bueno de la gente gente de Coronel Suárez de Guanguelet de 17 de Agosto de Darraguey o sea alguno de Río Colorado también que nos vino a apoyar el amigo Anselmo Bah de Terri así que bueno ahí un poco con la ayuda de Gendarmería y de la policía local se lentizó el tránsito o sea no se paraba digamos no se cortaba la ruta sino que se hacía lento justo la entrada del control sanitario y también se entregaron folletos sin miel envasada igual que en Buenos Aires en este caso teníamos cerca de unos mil potes que había donado la cooperativa de Pihué que lo había envasado la cooperativa con su envasadora se lo puso los potes le levantaron las etiquetas y bueno así que pegaron todas las etiquetas todo el trabajito y bueno y por último Río Negro Neuquén en el puente entre Chipolete y Neuquén o sea la entrada cuando uno viene de Neuquén para entrar a Río Negro o sea básicamente eran dos entradas ahí también se juntaron unos cuantos apicultores de Río Negro de Neuquén y de Buenos Aires porque bueno estamos juntos en plena floración y bueno todo explicando básicamente lo mismo ahí también se entregó miel también se trabajó con folletos también se recibieron los medios la idea básicamente de esta medida era visualizar las problemáticas un poco que estamos viviendo como apicultores llámese el cano de algunas provincias para ingresar con colmenas y para ingresar con los núcleos reparentes llámese los grandes problemas que estamos teniendo con las fumigaciones y que vamos a tener incentivados un poco con estos productos que se retiran pero que bueno que van a estar en oferta todavía más casi un año más y que bueno que hemos tenido problemas como hablábamos recién que era la barría que hemos tenido problemas en Entre Ríos que hemos tenido problemas en Río Negro en Río Negro que es la época de la floración del Ciruelo y donde queda Tucumbán en Chaco hubo en marzo de este año sí, sí ha habido muchísimos muchísimos casos en realidad mira esto no lo digo yo sino lo dice el referente sanitario de Senasa ellos calculan que por cada caso que llega a hacer la denuncia en la app ellos calculan que hay entre 3 y 5 que nunca denuncian porque no saben que existe la app porque tienen miedo de que el dueño del campo lo eche o porque bueno porque ya están tan acostumbrados que con lo cual en realidad y esto digamos vuelvo a repetirte no es que lo decimos nosotros sino que el número de colmenas que están muriendo por año es altísimo digamos y la verdad que es bastante cruel para aquel que nunca vio morir una colmena de fumigación fumigada bueno yo tuve varios casos pero uno que recuerdo que estaba exactamente en el momento no sé a media hora que se había empezado a morir es una cosa que no sabes qué hacer digamos así que bueno es muy duro ver cómo se muere una colmena y que no tiene retorno así que bueno esas eran un poco las cuestiones movilizadoras también el tema de los alimentos sanos porque estamos un poco preocupados por los contaminantes con los contaminados que está el ambiente y que eso repercuta en nuestros productos y en todos los productos que estamos que estamos ingiriendo como seres humanos así que bueno creo que se visualizó bastante bien todavía hay coletazos en medios nacionales entre mañana pasado y el lunes todavía tenemos notas que seguir cubriendo y bueno veremos a ver qué repercusión tiene hacia la gente que tiene que tomar las decisiones ojalá ojalá que bueno que sirva para futuro y también en esto de la concientización que bueno que me parece que es clave que los medios nacionales empiecen a posicionar cada vez más a la apicultura y bueno la importancia de la abeja para bueno para la interacción con el medio y demás así que de mi parte felicitarlos y agradecerte el contacto con nosotros que bueno que siempre estás ahí al pie del cañón y brindándonos información y dándonos data como como siempre haces Lucas no no bueno muchas gracias a vos por el espacio digamos para nosotros es importante difundir esto que estamos haciendo yo creo que es sectorial acá no es que lo está o sea obviamente lo organiza SADA porque es una institución digamos y porque bueno estamos siempre haciendo un poco de lío pero bueno yo creo que es una responsabilidad de todos y nadie va a salir a manifestar por el sector de la pícola si no lo hace el sector de la pícola y cuando hablo del sector hablo de todo el sector de 100 apicultores enloquecidos pero bueno nada todo dice la próxima contame mirá la verdad que estamos tan cansados que por ahora no tenemos tantas ganas de hacer otra creo que esta salió bien y esperemos que la próxima verdadera que no tengamos que llegar a próxima digamos pero que bueno que por lo menos participen más apicultores en otras cuestiones ojalá ojalá que así sea bueno te mando te mando un abrazo Lucas bueno un abrazo grande y saludo a todos tus oyentes que sé que que no son pocos y son de muchos lares del mundo abrazo grande abrazo grande para vos gracias la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio bueno nos estamos yendo no sin antes mandar saludos a mi viejo a que más al señor al señor Alfredo Chávez del sur de Santa Fe Emilio Ficini de Tandiero Castelli Antonio Fabro Néstor Agüero Ezequiel Bertosi desde Belville Córdoba también un saludo grande para él Salvador San Gregorio Fernando Esteban saludo grande para ellos y también por supuesto Marina Muscol Eduardo Delilio Grecia Guillermo Lenguich Fabián Torres de Novería El Vasco Echeverría acá Silvina Martínez de Bariloche Federico Eduardo Rossi Dolores y Pilar Urrea Guillermo Bautista de Bolivia bueno saludos grandes a todos ellos y quería compartir un audio de Javier Quetaz que justamente se está realizando una jornada ahora mismo a ver espéreme un segundo buenísimo compa buenísimo muchas gracias perdón dale dale compa dale dale lo hacemos la semana que viene no hoy una jornada nosotros pensamos una jornada medio regional acá para apicultores hacemos un panel de conversatorio donde va a estar gente el de la provincia el referente de la provincia también el presidente de la federación de la FECAER de la federación de cooperativas y dos productores hacemos también el ministro también van a venir autoridades provinciales eso en la mañana y a la tarde el vallo da una con el mati dan una dinámica de multiplicación en el cambio de reina así que bueno eso más o menos es la actividad de hoy y si tenemos inscrito van a ser como 150 productores la verdad que re lindo re lindo era para cortar un poco o sea acercar un poco lo que era la expo y todo eso así que hacemos una jornada técnica más que más que nada bueno esa era la palabra de de Javier Cretas que me comentaba la jornada técnica de hoy y el vallo y mati es Matías Matías Jajat y Germán Mascangelo que hoy van a estar dando una charla técnica agradecemos la info de último momento nos vamos no sin antes agradecer bueno amigos nos vamos exacto tírenlo 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 como corresponde nos vamos amigo hoy está pero tremendo el operador no sin antes agradecer al señor que se cuenta de estar en los cristales el encargado de la operación técnica que puede estar de ser a este programa el señor de veces el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro por supuesto a las cronistas estrellas la cronista Trotamundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano la cronista de la voz de las abejas Natalia Calión la cronista de España Francis Adriana Saldivia la cronista el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor B médico veterinario Milio Ficini al productor de este programa agricultor y docente Mariano Chasparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores de este programa Andrés Chino Medina Pedro Ibáñez y Belén Cardoso nos vemos la semana que viene sigue con toda la programación de Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar lo dije muy bien Edición y concepto sonoro Fabián Ruz Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigari Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibáñez Producción general y conducción Leandro Frívoli La Miel en tu radio todos los sábados Decirte a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video